Vamos a bailar un tema clásico, clásico, clásico de los primeritos temas mancateros que trajimos aquí a la región de Puebla y después de eso se hizo un boom de la música huepa, escúchalo, a ver si te acuerdas, vamos a bailar Si bueno, quisiera pedir, se me pone una canción Claro que si mi brother, la que tu digas Si mira, es la que dice, estos son Reebok o son Nike Vamos a bailar para los bandos locos esta noche Si bueno La famosa Lili si se acuerda porque esa es mancatera Desde hace más de 10 años Y mi canal es Larnilla Huevo Si ¿Eso son Reebok? Si, así ¿Para todo lo que se contemos? Pero, ¿cómo se llama? Pues dice así, estos son Reebok o son Nike ¿Será el? Estos son Reebok o son Nike Esa, esa misma pero en cumbia ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Todos los viciatales! ¡Todos los viciatales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Sónicoficial! ¡Sónicoficial! ¡Vamos a gozar! ¡Obar sus vengan! ¡En Cualcar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡En choco! ¡Verduras! ¡En chiquis! ¡En chiquis! ¡En chiquis! ¡En chiquis! ¡Los vicios! ¡Serios! ¡Los perros! ¡Dice ahora! ¡Ven las primeritas con guapa! ¡Cuapa! ¡Órale! ¡Todos los viciatales! ¡Todos los viciatales! ¡Manos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Puro vacatero! ¡Vamos motivando! ¡En huevo! ¡Viene ya gozando! ¡La banda vacatera! ¡Viene motivando! ¡Vale! ¡Órale! ¡Es un sonido con sonai! ¡Sonai! ¡Sonai! ¡Es un sonido con sonai! ¡Sonai! ¡El famoso güerito! ¡Sí señor! ¡Porque ese nació! ¡Ese nació siendo manjatero! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Sale! 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 ¡Viene buenito! ¡Viene buenito! ¡Ahora! ¡El famoso Gobi Mancadero! ¡Vámonos los viejos tiempo! ¡Cumbia! 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 ¡Ahí! ¡Puros anónimos! ¡Puros gente! ¡La mágica! ¡Pover! ¡Prepentas de metal! ¡Soteros! ¡De Pablo! ¡Los perros! ¡Puros hombres! ¡Puros caballeros! ¡Nena! ¡Salsa! ¡Las chicas! ¡Premoy! ¡Puros de diablos! ¡Pureven! ¡Aquita! ¡Pantela! ¡De joven! ¡El famoso! ¡Puñeco! ¡Siempre! ¡Vele hasta el cielo! ¡La banda de andalos! ¡Puñeco! ¡Vamos a manía! ¡Puñeco! 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 ¡Todos los canales! ¡Todos los canales! ¡Arriba la mano! ¡Al grito de guerra! ¡Arriba la mano! ¡Al grito de guerra! ¡Sale! ¡Puñeco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Ya se enojó la nena! ¡Está loca muy loca! ¡Sale! ¡Ii! ¡La Monse! ¡Bee! ¡El Caquín! ¡El Blanco! ¡El Bueno! ¡Bilis! ¡Yarén! ¡Armilla! ¡Pantera! ¡En Robert! ¡Etoa! ¡Por los centros! ¡Por el Bebe! ¡Billa de Cuntino! ¡Billa de Cuntino! ¡Ii! ¡Bee! ¡Monse! ¡Chunse! ¡Y más el sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Las ganas! ¡A Juego! ¡Las pirimenitas del Javier! ¡Y después de esto! ¡Ya nada fue igual! ¡La nenita! ¡Y! ¡Sale! ¡Sale! ¡La gita! ¡Este sonidera! ¡A Juego! ¡Que la S pc! ¡Qué abrazo! ¡Sonridor Zonal! ¡Migotores! ¡Loras! ¡Y Cerca 2! ¡Este sonido! ¡Sonridor Zonal! ¡Sonridor Zonal! ¡Papador zoonn! Esa nocheña sonico, días del futuro, y hasta el pequeño soniquito, siempre me encanta de corazón, ¡sí señor! Hola Casa Reyes, esta noche ¡Ahora! El poposo Robert Rowe, con la madera son y blanco ¡Ajá! ¡Uepa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Uepa! ¡Obaros es bella y huepa! ¡Ahora! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Sale! ¡Sale!